Aquí en la morgue de medicina legal de Valledupar permanece el cadáver de una niña de dos años quien perdió la vida luego de recibir una golpiza, presuntamente a manos de su padrastro identificado como Cristian Galindo Barrios de 21 años, quien se encuentra capturado y en las próximas horas será judicializado por el delito de feminicidio agravado. La menor de edad al parecer habría sido abusada sexualmente. ¿Cómo sucedieron los hechos? Yo le dije vea yo me voy para el trabajo, voy a hacer el aseo, yo no me demoro mucho y cuando estaba haciendo el trabajo el aseo, él me fue a buscar asustado, ya desesperado, ya. Él te fue a buscar tu trabajo, ya estaba desesperado, ya cuando llegué a la casa ya, verticalmente ya estaba muerta la nena ya con la lengua afuera ya. ¿Tú al verla así? ¿Dónde la encontraste? Tira ahí está en el suelo y todo desnuda ahí. ¿Una vez la ves ahí y tú la levantas? Yo la levanto y la llevo corriendo para el hospital. De ahí la, en el puerto salió a tragar un pavocón y ahí falleció la nena. O sea, ¿y él qué te dijo en el momento? No me dijo nada, que supuestamente que se había caído y quedé en una silla. Pero tú la encuentras ahí sin ropita también. Sin ropita y todo golpea la carita y la barriguita ahí. ¿Qué te, qué te dijeron en el centro médico? Que la había violado, la violó a mi peladita. ¿Tú confiabas en él? ¿Por eso la dejabas? Yo confiaba en él, yo pensaba que era así, está empatada. ¿Hace cuánto tú tenías una relación con él? Hace tres meses. ¿Dónde lo conociste? Fue del Face. ¿Él es de ahí, de La Loma? No, él es de Fundación Magdalena. ¿Y tú? San Sebastián Magdalena. ¿Llevaban viviendo ahí en La Loma hace cuánto? Yo estaba resenuda, apenas tenía, con los tres meses, apenas. ¿La niña nunca te manifestó que él es la agredía? Ella me decía, mami, él me pega, mami. Mami, él me pega, mami, él me pega. Porque ella continuó a hablar. Tú, o sea, tú confiabas en él y tú diariamente la dejabas con él. No, apenas la cedí, apenas, ayer, el domingo, apenas. Porque yo siempre me daba para el trabajo, siempre. Y él me dijo, déjame a la nena, déjame a la nena. Y yo se la dejé. Él lo capturaron, él te acompañó a ti al hospital. Él me acompañó al hospital, voy a buscar la ropita y después los doctores llamaron a la policía y ahí lo cogieron preso. ¿Tú le manifestaste a la policía, a los médicos que tú la habías tomado? No, los médicos, los médicos cogieron y llamaron a la policía y la policía los capturó ahí en el hospital. ¿Y él qué dijo? Y que se iba a caer de la silla y que se iba a caer de la silla y la encontró aquí, nos golpeó aquí en la barriguita, en la carita. Y después le revisaron a la parte vaginal y estaba violada. Acababa de violar. Sí, señora. ¿Y él qué le dijo a la policía? Y que no había hecho nada, que se apuró ahí, que no le había pegado, que a mí le había pegado unos chancletazos a la nena. Y le encontré unos los golpecitos aquí, en la barriguita y en la carita. ¿Tú estás en embarazo? ¿Tú estás embarazada? Sí, señor. Es su hijo. ¿Qué pides tú? Yo pido justicia. Yo pido justicia a la policía que lo meta preso. Yo pido justicia por mi peladita, ella era una niña inocente. La Policía Nacional rechaza todos los actos de violencia. Tal como acaba de ocurrir el día de ayer en el municipio del Paso, Corregimiento de la Loma, en donde desafortunadamente, era lamentable, se presenta la muerte de una menor de dos años, al parecer por un acto violento, ocasionado al parecer por su padrastro, una persona de 21 años de edad, el cual de manera inmediata se tuvo conocimiento de este caso. La policía reacciona con la captura y es puesta a disposición de manera inmediata ante la Fiscalía General de la Nación. Estamos en este momento a la espera del dictamen oficial de medicina legal frente a estos hechos ocurridos. Muchas gracias. Es un honor ser policía. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.